¡Hey! ¿Qué andas chicos de YouTube? Bienvenidos al canal de RapDog75 Y en esta ocasión vengo con mi gasto Jack DriscollPlay aquí presente Jugando lo que es Brohalla en el evento de Hellboy Y vamos a jugar el modo este nuevo que salió que se llama Hordas No me acuerdo, si mal no me acuerdo, creo que sí Así es, así es, Wellington Cube es el campeón Vamos a jugar aquí de modo Horda para darles en su madre a los demonios Ok, yo me pongo con Rayman, este meme va con Ember Y la partida va a durar 6 minutos, la configure Déjenme acomodar el micrófono antes de que Antes de que llegue alguien a matarme Son dos desmadros Ok, mira, aquí estamos Madre mía Willy, que yo traigo a Lonita en vez Ok, a ver, a ver, hagamos una apuesta Si alguien se rompe la esta cosa, en menos, hasta que acá, si no logra A ver, a ver, ¿cómo lo pongo en palabras? A ver, hagamos la apuesta Al que le valga, a ver, a primera la apuesta Ajá, en estos 6 minutos, pierde Ya se viene mañana el evento de, ¿de qué? El de... Archivos de Overwatch De la tormenta inminente Y voy a jugar, obviamente Así es, así es, vamos a jugar A ver si nos pasamos la misión El año pasado nos pasamos la de... Retribution en legendario La de venganza en legendario Bueno, primero normalito, obviamente Y después ya nos la pasamos en legendario Cosa que estuvo chingona Así que igual le subimos otra vez la misma Por la nueva Por la que quiera el rock porque no sé su canal, ¿verdad? A ver, vamos a ver qué tal No vean la película de Hellboy, está muy brutal Ándele, perro de la verga 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 Órale Pobrecito, ¿no te da cosa cómo salen volando? Chile, no, están bien feos Tienen cara de que te queden a llorar Ándele Ándele Y ya se cayó el rock, yo No te doró ni pa' la arranque ese finche perrecho Yo bailo aquí, yo bailo, yo bailo Ahí viene el duende verde Amarillo, ¿o qué? Es el duende verde A ver, ¿quién le valga primero? Ahí, ahí, ahí Úndele No Así Ronda, ¿sí? Voy perdiendo, que es lo peor de todo Somos bien, perros Ay, soy un pendejo Soy un pendejo Soy un pendejo Son un vergo, no mames Preocúpese por los amarillos Él lo cago Ahí está, ya se le metieron unos 400 a él y se queja de mí No se metió nada No se metió nada No hay de Pégueles, 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 pégueles Es que mi personaje es más difícil de atinarles Ve Le anda, doble No, no, no llegó ese golpe mío Tan amarillo esto Que a blanco Estamos peleando Ay, güey Pégales, pégales, pégales Estos vienen para mi puerta, culero A la verga Ay, pero nada más se nos metió uno A la verga Ahora es el perro Espérate que ahí vienen Sus cidosos amigos Ey Cidoso Válale, válale Vámonos Espérate Un minuto Válale ya Ni quien te quiera vivo Perro cidoso Perro cidoso Escroto de perro culgoso Ay, ay, ay Sigue vivo Ya está amarilla mi puerta Ya va el Yurik Y como no le cobras la tuya Ya, se murió el Groganch Sí Ahí vienen los acorazados Queda un minuto Podemos lograrlo Espero Así que Entre niña perdiste ¿Por qué? Si dijiste que al primero que le rompías No me han roto ni pelo Están en el proceso Uf, estuvo cerca Minuto 30 Podemos aguantarlo Yo creo Ay, no Ay, no Mames Todos los vamos Que vienen a mi puerta Culero Uy, culero Ayúdame, culero Juegos Un minuto Un minuto, chavo Un minuto Un minuto Y ganamos esta cosa Porque somos chicos Dos pros Creo que hasta nos va a sobrar tiempo Para darte una madrecita con Thor Que me falta, por cierto Es ¿Cómo que no? En él Porque uno se tiene que ir de en rano Mañana sale El de archivos Y hay que echar la meme Sabroso Ay, se le metió No me pegué Ándele 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 Dale al Nidabelir Hay oleada 14 Sí Sí, creo Quedan 30 segundos Sí, mira Ahora yo Cómo mato esto De acá Tengo que no tengo arma Ah, se metieron Dos Tres Uf, uf Cómo nos abrió tiempo El mapa De Hellboy A ver si nos meten copyright Por su canción Que no creo Porque ya he visto muchos videos No le pueden meter copyright A una canción Que no tiene copyright Esa es ley de vida Tres 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 no no chingas ah culero déjate pegar ahí a mi si me da son mamados arale ay wey sigase riendo sigase riendo a ver si muy risita no mami ya ya voy a dejar de ser el pendejo no mami ya siga riendo sigale tor tor bjorn le volea la verga ay wey ya viste que es un pinche kamehameha timon hacia abajo kamehameha pero con una piedra titi titi bailame loco no mami ya estoy bien vino al pan pan y al vino vino a tu culo mi tupino dije no mames ya muérete culero estás bien rojo no mames vanos más rojos había visto yo muérete ya wey no mames ahora resulta que sobrevives un chingo jajaja jaja jajaja órale órale a ver a ver a ver ay wey ay ay joder por dónde van a haciendo el gracioso ay mariciano ándale ándale sígale sígale el gracioso a la verga me aventó el martilloso soy Thanos tan 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 ahi wey tan tan y ahí viene a venir chabón pero no le gusta a venger se tiene que gustar a venger ay ay culero ándele no hay pan hay tortilla no mames no 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 que hice que hice que hice no vamos a andar haciendo el pendejo no mames hay tortillas y hay verga wey vas a romper la cadena hay verga sustituy uy culero ey eso no vale culero ey eso no vale culero a la verga que pedo salí volando la bestia ah se la cedió culero ándele estas perras mamadas que wey vuela mucho este mono como que agarra mucho ímpetu oh no mames uy le volea la verga me va a matar y yo solo me voy a matar una vez por andar haciendo el pendejo ey culero no me pegues es que no puedes romper la cadena wey no puedes romper la cadena y al menos en mi video piche rata eso es de rata sabias no mames mames le culero no mames no 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 mira tengo que matarlo una vez te mataste una vez culero como que una vez mas hijo de tu puta madre ya me mataste como dos veces y me dice tengo que matarlo una vez na mimi dios mio eso no se vale culero pinche tramposo no ya perdí no adios culero ya muerete no mames oye sabiendo aguantado menos que tu no mames ya me perdí adios culero ya muerete no mames wey soy pinche tramposo no te mueres culero no ya a la verga déjale le rompí su racha culera a huevo me la pellizco en vivo y en directo y sin entrenar con todo me la pellio me la pellio me la pellio la dejé ganar por la huevo ajá me la pellizco bueno esperemos que este video les haya gustado suscribanse si les gusto y nos vemos en el proximo video soy RobDoc35 hasta la proxima se despide adios nos vemos en archivos tormenta inminente adios adios ah